Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Hoy vemos qué son las Kickstarter Commissions, una convocatoria conjunta muy interesante de Kickstarter que nos llevará al máximo nivel de creatividad. ¿Os apetece que lo veamos? ¡Venga, vamos allá! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Hoy vemos lo que son las Kickstarter Commissions. Ya sabéis, Kickstarter, una de las más grandes plataformas de crowdfunding del mundo. De hecho, la más grande de crowdfunding de recompensa, más de 3.000 millones de dólares recaudados. Y además, mucha creatividad en convocatorias conjuntas que van realizando cada mes. Hoy veremos lo que son las Kickstarter Commissions o las Kickstarter Commissions, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo, como siempre, con ayuda de la red de redes. ¿Os apetece? ¡Venga, vamos! Lo primero que hacemos, como vemos, es irnos a la página principal de Kickstarter, donde tenemos las Commissions, ¿de acuerdo? Y nos explican muy brevemente de qué va todo esto. Es creación colaborativa en estado puro. Algo muy importante en el crowdfunding. Algo que nos olvidamos muchas veces, que es una pieza fundamental de lo que es la financiación colectiva. Creación colaborativa, señoras y señores. No solo recaudar dinero y venga, venga, que venga la pasta rollo coffee dish. No, 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 no. Estamos hablando de creación colectiva. Y cuando nos centramos ahí, es cuando el crowdfunding coge su máxima relevancia, ¿de acuerdo? Como vemos, este noviembre dicen que vamos a poder realizar lanzamientos en este tipo de proyecto, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues directamente invitar a mecenas, a nuestros mecenas, a crear colaborativamente alguna de las recompensas de nuestra campaña, ¿de acuerdo? Y podemos lanzar entre el 1 y el 30 de noviembre con, evidentemente, el nombre Commissions dentro de nuestro proyecto. Además, cualquier duda y también cualquier envío que hagamos, tenemos que enviarlo al mail commissions arroba kickstarter punto com, ¿de acuerdo? Básicamente, vamos a ver algunos ejemplos, pero antes algunas preguntas que hacen, evidentemente, en la página referencia a dudas que han tenido diferentes creadores ante esta propuesta, ¿de acuerdo? Lo primero, ¿cuáles son los proyectos que realmente tienen un encaje con esta commission? Pues básicamente son proyectos que enfatizan esa creación colectiva. Por ejemplo, imaginemos que queremos lanzar adelante un proyecto de una, digamos, bolsa para los ciclistas, ¿de acuerdo? Una mochila para llevar, por ejemplo, las pertenencias de los ciclistas mientras están en ruta. Pues, por ejemplo, si los ciclistas, en este caso mecenas de la campaña, pudieran decidir cuáles son las diferencias entre una y otra, o por ejemplo, pudieran decidir cuál es el diseño final de esta mochila, por ejemplo, si tiene un color diferente u otro color diferente, o si, por ejemplo, puede salir adelante un diseño determinado en lugar de otro. Eso sería un espíritu de creación colectiva, ¿de acuerdo? Habría que ver si encaja dentro de lo que son las commissions, pero de entrada iría alineado con el espíritu, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Va a haber una promoción específica para estos proyectos? Pues sí, evidentemente, kickstarter cada vez que lanza estas convocatorias conjuntas, ya hablamos de kickstarter gold en el blog de manaco.com, pues directamente hace una mención especial a los proyectos que se lanzan. De hecho, ya en su página principal muchas veces destacan los proyectos de esa categoría. Así que es interesante que si tenéis algún proyecto que podáis encajar con esta creación colectiva, lo encajéis también dentro de esta convocatoria en noviembre, ¿vale? ¿Qué más? También puede durar el proyecto entre 30 y 60 días, ya lo sabéis, esto es normal en todo kickstarter. Y además, muy importante, si estás planificando un proyecto, puedes adaptarlo a lo que sería esta commissions, ¿vale? Muy importante. Y para acabar, también muy importante que tenemos que, de alguna manera, tenemos que recoger ese espíritu de creación colectiva y que los mecenas también puedan participar, ¿vale? Muy, muy importante. Algunos ejemplos, porque nos ponen ejemplos de lo que son diferentes proyectos, ¿vale? Si nos vamos al blog de kickstarter, aquí tenemos evidentemente muchos ejemplos interesantes, ¿vale? Y he destacado unos cuantos. Por ejemplo, esta campaña Always on Brand, que básicamente es un creador, que lo que ha dicho es un ilustrador, que ha dicho, oye, enviadme vuestros tuits y yo voy a hacer unos cuadros con vuestros tuits, ¿vale? Y básicamente es de lo que va este proyecto. Fijaos, 161 personas apoyaron el proyecto con más de 3.144 dólares recaudados. Y como veis aquí, es un tuit creado en forma de viñeta de cómic, donde se explica, evidentemente, lo que dice el tuit, pero en formato gráfico, ¿vale? Muy interesante, porque como veis, se puede adaptar a cualquier tuit y además lo hace de una forma muy creativa este autor. Pues esto es un ejemplo de un perfecto proyecto para kickstarter commissions, ¿vale? Estamos creando una recompensa con la ayuda de nuestros mecenas. En segundo lugar, un proyecto más emprendedor. Vemos a Cubeto. Cubeto, ya hemos hablado bastante de ellos. Es un robot que ayuda a aprender a programar a los niños. Pues como vemos, una de las recompensas de su último proyecto es un storybook personalizado con los niños y niñas, dibujitos de los niños y niñas, de los propios mecenas del proyecto. Pues esto es otro ejemplo de encajar dentro de commissions. Vamos a adaptar una de las recompensas de nuestro proyecto para que sea totalmente personalizada y esté alineada con nuestros mecenas, ¿de acuerdo? Si vemos un poco el proyecto, como veis, es un proyecto de robótica. Es un proyecto de un robot que ayuda a programar a los niños. Pero hay una de las recompensas que tiene este espíritu de commissions de verdaderamente hacer una recompensa con la ayuda de nuestros mecenas. Y ahí es donde este proyecto encajaría perfectamente y lo dice el propio blog de kickstarter, ¿vale? Bien, vamos a ver otro ejemplo porque este me encanta. Básicamente es un proyecto que trata de que tú envíes la foto de tu gatito o tu gatita y este artista gráfico, este artista al óleo, este pintor, ¿vale? Artista, pues hace una versión, un cuadro con esa fotografía, ¿vale? Así que básicamente este proyecto estaba dentro de lo que era otra convocatoria conjunta, Cubeto estaba dentro de Gold. Esta está en la convocatoria de Make 100, un proyecto en el cual tenías que lanzar directamente 100 recompensas para hacer 100 recompensas. Pero además también encajaría dentro de esta convocatoria de commissions como nos dice Kickstarter, ¿vale? Y aquí veis ejemplos de cuadros que ya ha pintado de diferentes gatos el creador, ¿vale? Bien, ¿qué tenéis que hacer para crear el, para enviar la solicitud? Pues directamente iros aquí a kickstarter.com, aquí veréis directamente en la referencia de commissions, ¿vale? En barra commissions y seleccionar la categoría que queráis, también ponerle un título al proyecto y luego de vuestro país de residencia. Y cuando ya esté todo esto, pasáis al formulario de creación de proyecto de siempre de Kickstarter, ¿de acuerdo? Bien, hemos visto lo que son las Kickstarter commissions. Ya lo sabéis, en noviembre una oportunidad única de poder ser destacado dentro de Kickstarter. Así que si podéis adaptar vuestros proyectos, podéis tener esta oportunidad. Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me lo podéis decir en los comentarios del vídeo o directamente contactar conmigo en manaco.com. Gracias por estar ahí y por acompañarme y nos vemos en el siguiente vídeo.